Si alguien se incorporó, buenos días, y de nuevo estamos en contacto. Repito un poco, por si ha venido alguien un poco tarde, que el documento en el que recopilamos las ponencias, muchas veces no con la actualidad de los contenidos, pero el documento está hecho, y me decía Fernando Martín, que yo creo que mañana se manda. Por otra parte, me decía también nuestro amigo Rogelio que ya están en YouTube las dos charlas que se han dado, y conforme se van terminando las van a poner en YouTube. No sabe responderme el número de personas, de compañeros o compañeras, como digo, fundamentalmente, algunos españoles, pero más bien la experiencia de latinoamericanos que estén conectados, pero que no pueden conectarse. Y si alguien necesitara o quisiera alguna charla completa en PDF, cualquier tipo de documentación gráfica o ampliación, estamos a vuestra disposición. La ventaja un poco para vosotros de esta charla de ahora es que tiene un fin seguro, a los dos, más o menos poco, porque los que queráis quedar a comer y tengan ahí el deseo, digamos, se ponen uno en cola, seguirnos, el comedor es agradable, se puede descansar un poquito antes de empezar. Bien, y dicho esto, con este título tan grande, es algo que no digo que no es ninguna novedad, pero sí es algo en la que la autoría no es justa, yo lo he puesto en limpio esto, digamos en armonía, pero es un poco charlas, debates, que ocasionaron algunos artículos, incluso en alguna revista del Citation Index, y también me honra decir que esos debates con Aurelio Ferrero, que yo diría que era la experiencia de 30 años, por lo menos como profesional, en el CEBE, el Centro Experimental de Vivienda Económica de Chile, pero ya lo, vuelvo a decir Chile, de Argentina, y de una joven brillante, premio extraordinario a fin de carrera en Madrid, y otro premio también en literatura hispánica, y que en este momento, desgraciadamente, como tanto joven valiosísimo, estúpida de la mente de la vida está, no digo que sea nada denigrante, pero como lectora de español en Rumanía, y que no se puedan quedar en el Torroja, por ejemplo, en estos temas. Quiero decir que es una reflexión un poco, o un debatecito, y de intermedio por Argentina, por una joven muy bien preparada, profesional, y por un servidor un poco de lo que he visto y lo que he oído, sobre todo por el continente latinoamericano. Pero la verdad, 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 que yo diría que el título este, Criterios y recomendaciones para el desarrollo del empleo, de soluciones tecnológicas apropiadas para asentamientos humanos, y mejora de tugurios en contextos de bajo desarrollo, se podría traducir, y creo que es lo que pretenderíamos, introducir la idea del elemento neutro de mercado, como del mercado de construcción, y de estas viviendas de mercado, digamos, en países en vía de desarrollo, o para zonas extremadamente pobres de países de tipo intermedio. O sea, que yo, el enfoque tengo, o sea, final sería África, pero la realidad, realidad, que es mucho, mucho más grande que la circundante. Es decir, si empecé diciendo que las charlas que yo daba hoy era para más del 50%, o tratando de buscar soluciones para más del 50% de latinoamericanos y africanos, de seres humanos, yo diría que para muchos cientos de mil, que no sabría decir cuántos, de pequeñas empresas, pequeñas industrias que hay, y que lo ha reflejado, no tengo el gusto de haber retenido tu nombre, pero he puesto, te pedía que recogías firmas y he puesto la firma debajo de la tuya, porque realmente, si fuéramos capaces de esto, tendríamos que desarrollarlo cada vez más, este tipo de foros, y con este objetivo, que son nuestros pequeños y medianos empresarios, y también nuestros profesionales, magníficamente formados, que tienen, como siempre digo, el disco duro lleno, y lo que tienen solamente es que acoplarlo a lo que vamos a ver. No, lo lamento, pueden leérselo, pero tengo que limitarme, pero quiero decir que hay una serie de medidas que entendemos, de cadácter tecnológico, porque hay otras de tipo político, que pueden ser sorprendentes, pero que son las que yo he recopilado de mis 40 años por América Latina, y que a lo mejor dicen, bueno, así cualquiera, no se dan todas, ni tienen por qué darse todas, pero en unos países se da mucho el tema de bancos de materiales, como en Perú, en otras la autoconstrucción asistida, en otros, en fin, el gran galpón, o la autoconstrucción por dentro, y es una recopilación, voy a enumerar únicamente, algunas familias de actividades tecnológicas, que pretenden, que quieren ayudar, y también obtener beneficios, a reducir los costos de construcción, en el sector de las viviendas de muy bajo costo, bien pensando en América Latina, y creo que a corto plazo hay que ir pensando en que África, sobre todo las grandes metrópolis africanas, donde hay, digamos, una demanda tan tremenda. ¿Qué se puede hacer? Diseñar e implementar políticas de apoyo a la autoconstrucción. Desgraciadamente, la manera de bajar el costo, digamos, la repercusión de la mano de obra, estaría en la autoconstrucción. La autoconstrucción femenina es una razón, en América Latina, yo siempre he dicho que las que están construyendo en Latinoamérica, y no es una poesía, son las mujeres latinoamericanas. La segunda, y no es de importancia, tecnología para el mejoramiento, y la densificación de barrios precarios. Es decir, el desarrollo, esperemos que constante y persistente, debido a las democracias de América Latina, nos encontramos con un patrimonio realmente monstruoso, porque los latinoamericanos, hombres y mujeres, no se han quedado de brazos cruzados, sino que se han puesto a invadir y autoconstruir, muchas veces antes, digamos, con el choque del aparato del Estado, hoy día, por lo menos, neutralizado, y esperemos que pronto totalmente a favor. Entonces, se está haciendo muchísimo, porque hay plata, como dicen los latinoamericanos, en mejorar los barrios precarios de América Latina. El Chile barrio, el Uruguay barrio, el México barrio, no haciendo vivienda nueva, sino poniendo en valor las instalaciones y los equipamientos y ampliando las viviendas. Construir algo, algo, entre comillas, que no se califica como una vivienda, pero son miles, cientos de miles de sitios o de terrenos con servicios, con su cabina sanitaria o la parte, un poco, el muro húmedo para cocina y baño, que es lo más difícil de construir y lo lamento, pero no se puede construir o no hay presupuesto para más de siete metros cuadrados. Y luego, ves los resultados, como veremos un poco en la última, y por eso quiero llegar, digamos, a las últimas de barrios como lo que he hecho por el PREVI, con la constancia del que no tiene vivienda, pero va un poco, digamos, mejorando en su nivel de vida. Es otra vez la reducción de superficie construida. Esta es la más, digamos, sencilla. Es un decreto por el cual la vivienda mínima de Colombia se considera que ya no es 45 metros como era antes, sino 35 y tal, y llegamos a que la vivienda media, perdón, la mínima del Salvador, pues es en este momento 23 metros cuadrados. ¿Que no es una vivienda? Bueno, los castizos de Andalucía dicen, peor es nada, peor es nada. Pero otra cosa que es eliminar las prestaciones y el acabado. no va a haber porcelanosa, pero a lo mejor no hay ni terrazo, pero va a haber un suelo fratasado, no va a haber una piel y dice, con 3 centímetros de espesor prefabricado, yo no puedo ni el calor de los trópicos ni el frío del sur de Chile. Bueno, ya le hará usted cuando pueda, es decir, lamentablemente, se está haciendo, no me estoy inventando, ni estoy dando un nuevo decálogo, es que esto lo vamos a hacer por centenares de miles. Reducir la incidencia de los materiales y los componentes constructivos, lancé ya un mensaje, es decir, de cemento maravilloso, pero hay países, en América Latina ya creo que no hay ningún país que necesite importar cemento, en África sí, entonces hay que tener mucho cuidado y buscar, digamos, cosas impensables. Nosotros hemos trabajado aquí en el Torroja con la cáscara de arroz y hay muchísimos otros materiales que pueden ayudar. Reducir la incidencia de los materiales, racionalización de los procesos constructivos, es decir, se debe un poco de baja formación, la familia o una ONG excesivamente altruista pero poco organizada no permite que se eche perder materiales como se echan en la obra, que haya escombros como hay en la obra, que haya robos como hay en la obra y por ahí se pueden reducir hasta un 12% de seguros brasileros teniendo cuidado con lo que llega a la obra y no que la lluvia de la noche nos echa a perder una tonelada de cemento. Y después actuaciones sobre las formas, los volúmenes, las tipologías que es un poco una manera de decir lo que un magnífico arquitecto viviendista como el grupito que nos une, Carlos González Lobo que hizo una charla homenaje hace 15 días a don Eduardo Torroja de lo más interesante que hemos visto aquí en esta casa jamás y bueno que él trabaja con el lápiz o sea la informática se le fue larga y lo mucho que se puede sacar digamos de esto de hacer una vivienda con 6 metros de altura y que es el galpón o la piel exterior sabiendo que los pobladores van a hacer un altillo o dos altillos y vamos a tener una vivienda digamos con 3 veces más superficie construida pues un poco con una idea. Más o menos estas cosas me he ocupado en el libro la industrialización posible posible insisto posible no de revista no las viviendas que se tiran desde los helicópteros que no hay helicópteros nada que para los ricos no las posibles la que se está haciendo en el continente latinoamericano que me lo he pateado varias veces y me han dado lo mejor de ellos porque pasa y copia pasa y copia y pregunta y se te contesta entonces en esa idea estamos un poco entonces voy a incidir en esto que aprendí un trabajo que hizo con sus alumnos Ignacio Teiza cuando era director de la escuela de arquitectura de Maracaibo sobre el tema de las pequeños talleres que había de esto él no había puesto nombre de neutro y se encuentra que alrededor de Maracaibo había 23 pequeñas fabriquitas que producían bloques de hormigón de 40, 20, 20 unas con unas máquinas paredoras otras con unas máquinas menos sofisticadas máquinas casi manuales ese ese es yo creo que el germen de una industrialización muy manual muy tecnologizada y más que apropiada y que cumple una serie de condiciones que os digo desde ya la posibilidad de que se utilice mano de obra no hay grúa para paneles o sea para viviendas de los pobres un panel que ni que pueda pesar mil kilos 80 kilos el máximo dos colombianos o dos angolanos y un angolano y una angolana tienen que mover esos elementos porque además esas viviendas cuando estamos hablando de esta mayoría no están en la autopista no están cerca del aeropuerto están realmente en los sitios más inexpugnables donde a lo mejor tienen que utilizar las vacas y estoy diciendo carretones ciertamente porque lo he visto en África entonces ¿qué es un elemento neutro? yo no sé después de escribir varios artículos en el citation index y como digo inspirar una tesis doctorada pues no sabría definirlos bien entonces yo digo que un elemento neutro o voy a mostraros algunos elementos neutros como este esto es la chapa de cien la chapa de cien es algo horroroso mis alumnos los más jóvenes que todavía están como muy pensando en la arquitectura y tal pero es que esto es tremendo es durísimo hay el aislamiento térmico horroroso horroroso el tema del impacto de la lluvia o del granizo pues es como si pasaran digamos los toros de Jean Fermin por encima de la casa pero ¿sabéis qué es peor? no tener una chapa no tener una chapa de cien es algo no permite la independencia y a lo mejor está envasada la mujer porque claro el hacinamiento donde están viviendo con los papás la chapa es la chapa es símbolo de futuro en africano yo aquí muestro tomando un transportador que va desde Maputo a unas pequeñas islas y bueno y van con sus chapas y esas son chapas nuevas y esta concretamente es al lado en Luanda y estamos ya a cuatro kilómetros y venían porque yo venía en el sentido digamos favorable de ellos venían de comprar en los mercados de segunda mano que son los sábados por la mañana este elemento que es maravilloso y no es porque yo sea ingeniero industrial es porque la gente no es tonta la gente puede ser pobre negra, amarilla pero no es tonta y esto es el producto que más se utiliza en los techos de todo el mundo y cuando ya realmente está hecho un desastre se revende a tu compadre y en el final final pues se hace un gallinero o alberga a los cerdos esto son a mi modo de ver productos honestos esto es una sesión personal tengo una colección fabulosa porque esto lo he visto en digamos en restaurantes sobre todo todos los chiringuitos de Galtugurnia lo ponen en una funda rosa pero esto es una pieza industrial que invade el mundo esto es un elemento neutro nadie ha diseñado esa pieza para que estos amigos del proyecto que lo uno si llegamos a tiempo con mi última intervención de esas 206 viviendas hechas en Chilembene que es en Mozambique y esta pareja que a mí le pongo a mis alumnos como el símbolo de que aquí se intuye o yo soy un idealista el desarrollo porque tienen una casa lo de menos que se le haya dado la cooperación española pero han participado en la autoconstrucción condición sine qua no hay peor vivienda que la que se regala pero ya han participado y ahí hay una bicicleta en que dice que el tipo este no es que no es que esté entrenándose digamos como Rajoy para pedir el voto sino que va a ir diariamente en bicicleta tiene trabajo y hay una silla que sirve para sentarse y una silla que puede costar la traducción económica es muy difícil pero a dos dólares sin lugar a duda y luego estas utilizaciones esto esto que es otra vez Mozambique el tipo está sentado en una silla en Namibia están jugando a las cartas en Nicaragua después de la guerra con tantos tuyidos y a lo mejor esto lo conoce alguna amiga de las que tenemos aquí que conoce muy bien lo que es cooperación o bien en Perú estas son apilables hay una expresión lingüística que a mí siempre me emocionó y la cuento perdonad la he repetido muchas veces cuando cuando en los países de origen portugués o sea lusófonos ven que salen del mercado un hombre un chico generalmente joven y la chica también y ella lleva tres sillas y él lleva seis porque es mucho más fuerte le dicen en espera de condizores no se ha traducido muy bien pero me lo han explicado y es como si vemos salida en nuestro medio alguien de Ikea y ya tiene una furgoneta esperando con estos van para adelante estos ya se están marcando pero no porque han comprado un elemento industrializado neutro sino porque habrá unos metros cuadrados donde van a colocar la silla es decir esta gente ya tiene un destino y yo creo recreo que eso es lo que me dice y yo recito como no a mis buenos amigos Álvaro Otega que murió pero esto es impresionante Álvaro Otega lanza estos elementos es consecuencia era hijo de una familia económicamente muy pudiente colombiana y una conciencia social muy enorme y me contaba un día aquí en el Torroja es que yo buscaba un techo para los pobres o sea las viviendas de los pobres del mundo tienen 3 metros 50 como de luz entonces no es posible tener que poner una estructurita metálica o de madera para poner unas cerchas para hacer las aguas si yo estaba buscando un elemento que fuera transportable es decir que fuera muy liviano y que me evitara un soporte para reducir en un 30 perdón a la tercera parte el precio de la estructura y entonces sin patentarla y haciendo la tesis doctoral con hardware perdón hardware sin hardware con gropius pues consigue con laude porque lo que hace es las máquinas de lo que se llamaba uralita de febrocemento albestocemento que también han explotado el tema de saber porque aquí lo supimos hace muchos años que la tesis producía cáncer pero no no nos dejaban decirlo en Alcalá de Henares en la fábrica y bueno pues que con esas fábricas que estaban en el mundo entero tendrían que tendrían que prohibirse en algunos momentos y simplemente con el mismo espesor con el mismo material pero aumentando la inercia sabéis que digamos la capacidad de momento de ruptura aflectante aumenta en el cubo de la altura bueno pues estaba consiguiendo una placa que podía llegar a 4 metros 50 sin ninguna dificultad y sin ningún tipo de estructura pero la ponen en el mercado y eso es un elemento neutro y ahí no se le ve un poco cuál es la patente estas ventanas son el CBE que se verán algunas cosas del Centro Experimental de la Vivienda Económica es un poco en la institución donde trabaja brillante con estas ventanas de hormigón que son manuales que tienen el costo del hormigón pero aquí latados que tienen muy poco peso y que dan un resultado tremendo evitando todo el tema digamos de los suministros y no son viviendas nuevas pero estos son elementos que son fundamentales para entrar en las favelas de América Latina las favelas no están nunca en los mejores terrenos están en los terrenos en pendiente en los terrenos donde hay que dar una solución absolutamente flexibles versátiles y con dos grúas con dos grúas digamos de dos brasileros porque están llevando un elemento que recoge las aguas pluviales y que permite digamos bajar cualquier altura digamos moderadamente y cualquier curvatura entonces esto es un ejemplo digamos de de ranchos con 30 años en alguna zona de Caracas y bueno esto es un problema que se encontrará y que no le interesará a don Florentino Pérez en este momento porque están en otra cuando hablaba nuestro profesor invitado yo también quería señalar yo creo que hay un poquito de incidencia de España en África lo que pasa es que parece que lo que hace España en el exterior solo lo están haciendo y es verdad son monstruos impresionantes digamos que están en la cabeza de las entre las 10 empresas constructoras que más facturan fuera de sus países hay 4 españolas somos un monstruo bienvenido sea si lo están haciendo bien pero la gran arquitectura de ingeniería no se ocupa de cómo entrar aquí los venezolanos sí saben cómo entrar aquí a mejorarla bueno estos elementos también es para reforzar eso de Lele en Brasil y es para reforzar los terrenos como son los terrenos peores son los terrenos que ha ido los deslaves de las lluvias y bueno hay estos elementos que siguen siendo manuales entre dos personas que luego transversalmente se ponen unos elementos estandarizados unas plaquitas digamos de 3-5 centímetros de espesor como máximo y que permite estabilizar digamos hacer hacerle frente a los próximos a los próximos deslaves o incluso algún terremoto bien bueno un poco con algo de cinismo pero con algo de cinismo quiero decir un poco esto los que habéis visitado América Latina y sobre todo si hay muy del Caribe elementos de hormigón como estos como angelotes de los angelotes que hay en las tumbas son prefabricados o los enanitos que están digamos en la pequeña vivienda en el jardincito de la clase media baja o alta también porque y te encuentras bueno hay una anécdota personal pero en la que yo encubé un poco porque me he obsesionado mucho y yo fui invitado no sé por qué por la orden de arquitectos de Colombia en Ciudad de Girardot a su bienal y bueno hablando de algunos temas y ahí en Girardot que es una ciudad intermedia de Colombia me encontraba con esto y yo quería conocer a quienes hacía este hombre entonces este hombre es un tipo genial don Elpidio no sé si es que era genial o que yo ya en la conversación había tomado más de tres rones y yo el ron no me va con mi carácter pero el caso es que él con los dos arquitectos de ahí de la ciudad pueblo me decía yo es que lo que quisiera doctor porque yo lo he hablado con entusiasmo yo lo que quisiera hacer vivienda porque es que mis paisanos aquí no hay vivienda esto es tremendo cuesta muchísimo pero nada la gente lo que quiere es decorar sus tumbas o mire los elementos estos prefabricados modulados de 40 centímetros de altura con un redondo y tenía la ciudad realmente llena dice pero cuando ya ha hecho un molde el capital con el dórico viene un arquitecto caprichoso y dice no lo quiero corintio pero coño es que la seriación o sea él tenía una idea muy clara de que una pequeña industria que es capaz de hacer este tipo de cosas que se encuentran por todo el otro era Colombia y esto concretamente la parte la parte caribe de México y son fíjese que paneles eso eso es maravilloso y casi tienen catálogos que te ofenden puede ofender a alguna gente muy elitista yo creo que la gente compra lo que lo que le tiene interés y tiene una respuesta en el mercado yo creo que es en esto y en otras muchas más donde creo que hay una posible incidencia y no de las grandes empresas multinacionales o los sistemas constructivos cerrados donde está un poco la posibilidad de conseguir bajo costo y viviendas cercanas digamos a las necesidades de esta gente esto puede ser que sea un extremo del extremo pero de una me viene a cuento que está ahí Fernando en una escuelita que es Fernando para el cierre de las sesiones que tenemos aquí algunas escuelas para sordomudos que hemos colaborado en hacer en Mauritania el dinero es escasísimo y no hay elementos neutros en Mauritania en Mauritania no hay del tema de vivienda no hay nada de nada de nada nada de nada de nada son las jaimas el elemento digamos y bueno necesitábamos hacer o queríamos hacer cero sillas que no hay en el mercado una cero sillas de 20 por 20 oiga el esquemita y la explicación dando una idea sobre la relación agua-cemento y la dosificación y ahí encontramos un tipo que se hacía y le pagábamos que se hacía 100 elementos cada mañana él solito y bueno yo me iban traduciendo me iban traduciendo del árabe en fin pero me iban diciendo parece que él decía que llega por la mañana primero limpiaba todo después cogía su su modulor el saco de cemento de 50 kilos lo echaba y metía cuatro carretillas le daba agua y la apaleaba hasta que brillaba decía hasta que brillaba no sabemos de tanto y luego le daba la vuelta y a la mañana siguiente pues teníamos 100 él tenía su sueldo y teníamos 100 elementos no digo que hay que llegar a este extremo pero son un deseo de tracción esto es otra idea también la industrialización sin industria la fabricación sin fábrica este es el elemento que es el sistema que lo hacen maravillosamente bien en el CEBE que lo veréis esta tarde pero pues bueno se fueron le pidieron una ONG de fortaleza en este caso en Brasil y tuvo un premio de hábitat porque hicieron 3.000 viviendas las mujeres con estos tipos de elementos y lo que me interesa en este caso es que esto se hacía en un galpón al aire libre alambrado eso sí con alambre de espina de espino para que no te robaran por la noche con algún vigilante porque si no se llevaban los sacos de cemento pero esto de aquí salen 3.000 viviendas en dos años y medio infraviviendas viviendas de 1.230 euros y tuvo un premio como digo en Estambul en el segundo congreso mundial del hábitat y es una organización donde vas las mujeres dos en dos van haciendo esas banquetas y luego las dejan ahí por la mañana siguiente vienen hombres las levantan con unos escarromatos y bueno cerrado bajo llave el poco acero que hay que meter pero que tiene también una percepción racionalizada enorme de que se sabe perfectamente cuántos elementos son necesarios por placa por elemento elemento placa es decir cuánto cemento cuánto árido cuánta agua es decir no se desperdicia absolutamente nada y tiene toda la gran cosa que gratuitamente se puede transmitir y que es muy favorable ahí en Angola en cualquier sitio yo creo que hace falta que haya al frente un angolano un argelino o un colombiano o un español que tenga cabeza y bien organizada yo a eso le llamo tener el orward el orward que no sé quién lo que es pero es algo por lo que no hay que pagar que es el orden digamos el sentido digamos de la racionalidad de no estar sometido a caprichos sino realmente a una producción muy severa en la que te permite también que lo acopio en fin es la industrialización yo soy ingeniero industrial y yo ya no me acuerdo de nada lo que estudié pero si me ha quedado un poco ese espíritu esa gana bueno es decir la utilización de material de desecho esto fue al principio de mi iniciación esto hace ya 35 años donde se hicieron alguna tesis doctoral y yo creo que de lo que más sé todavía y recuerdo es construir con cáscara de arroz puedo hablar muchas horas por lo tanto es peligroso o sea la cáscara de arroz quemada y sin quemar y por qué la hicimos y qué es lo que se hacía y es una maquinita de estas que se fabrican en España pero que se fabrican en África por lo menos la zona que yo conozco están bajo la influencia de Sudáfrica y digamos en América Latina México o sea los países grandes pueden ser magníficos productores de máquinas para producir aquello de mao yo digo que no es enseñar a pescar ni regalar una caña es que hoy día se tiene que hacer una fábrica de cañas una tecnología muy sencilla fábrica de fábricas porque las necesidades son inmensas como hemos visto esta mañana bueno entonces hicimos aquí un ejercicio de trabajo y esto que mis alumnos ya deben de estar hartos porque se creerán que yo soy el inventor yo no soy el inventor de esto esto es un ingeniero colombiano que hace 35 años que es Ramírez en el CIMBA que es el centro de investigaciones de la vivienda de Bogotá y que sigue trabajando lo que hace es lo que inventa esta maquinita esto cualquier taller de mecánica en cualquier país del mundo por muy subdesarrollado que sea yo en Nepal estaría montando esto bueno si se dieran otras condiciones respecto del tipo de tierra que no sé cuál es la que hay y las ONG nos mandamos los planos gratuitamente porque tuve le meten entusiasmo en Mauritania y construyeron esta máquina es decir usted sabe hacer esto bueno depende del precio ¿ustedes cuánto nos pagarían? es una cosa ridícula o sea se hacen en serie y te producen esto esto es muy duro porque hacer 8 horas de trabajo 4 personas pero pueden hacer 1000 adobes 4 personas en 8 horas de trabajo dándole castaña pero le decía que esto es la revolución industrial del adobe esa mujer o ese hombre que hace adobes de estas dimensiones más o menos suelen ser de otro tipo pero pueden hacerse las máquinas se puede hacer hasta curva matarles las esquinas es decir puedes reproducir lo que metas dentro del molde del molde de hierro se reproduce en esto bien ahí hay dos factores fundamentales uno es la estabilidad de forma es decir tú en un adobe no puedes decir que que tienes tolerancia menores de más menos un centímero porque no es verdad depende del día de lluvia depende del día de tierra si le ha echado paja si no pero ahí tiene en esta máquina tiene una estabilidad que la tienes que calcular que a lo mejor es de más o menos 2 milímetros os lo digo en serio y luego tiene otra cosa y es que te transforma el elemento en una resistencia aleatoria porque yo no sé en un adobe depende la resistencia que puede tener la compresión pero aquí tú la calculas y puedes decir que a lo mejor tiene más o menos 7% de resistencia a compresión y ya puedes hacer cálculos ya puedes meter este elemento este elemento neutro en digamos en el sistema en el sistema productivo este es un magnífico colega que le he perdido la vista Perry Fred Perry era un investigador para el tercer mundo para los países de la Commonwealth estaba en la Gran Bretaña en un instituto como el nuestro como este que había una sección tercer mundo que dirigía él hace muchos años y la señora Margaret Thatcher cerró todo lo que todo lo que tenía que ver un poco que no era rentable y entonces él esto que lo habían inventado en ellos estas tejas digamos que no hace falta combustible por tanto ni madera para los procesos cerámicos es con mortero obviamente muy rica en cemento y fibra y fibra vegetal de la zona y varias tribus hay que ensayar y con estas maquinitas de pedales se le pega el golpe pum en seco y recibe digamos en el molde de plástico que se recupera le da la compresión suficientes para meterla en agua y que al día siguiente o si es mejor tres días pues mejor tres días colocarla y esto está en el mundo entero en el mundo entero está esta pieza y cuando estuvimos en una misión que de la cooperación del gobierno español en temas de vivienda en el MIG en el Centroamérica pues nos encontramos de cosas tan curiosas como esta que había gente que tenía una maquinita que no estaba vendiendo por la crisis mil crisis que ellos tenían y cuando había necesidad de materiales las pusieron en producción y vendían lo vendían todo y eran familias un adulto con dos hijos o con sobrinos y con una fórmula que te entrena y que te entrega el know-how del señor Perry esto es realmente una solución está Aurelio Ferrero bien estas son en el CEBE estos son los muchachos no se ven las no hay por qué ver las caras pero es un programa de viserios de una digamos ONG católica holandesa creo que holandesa viserios y es para rescatar a la gente a los que salen de las cárceles debido a a una mala vida o al alcohol a la droga y tal y bueno se forman grupos de cuatro se les enseña a hacer esas ventanas que habéis visto y se les entrega los moldes y se instalan o sea tienen carácter de instalar micro no sé microempresas pero que produce en Argentina porque esto es meterlo en un camión los cuatro tipos y una hormigonera como veis de mano estos moldes que son no son baladí pero por una vez la vida y hacer el cálculo de si estás en un conjunto habitacional que necesita ventanas de este tipo que están bien aprovechadas por el proyectista que otra forma que da hoy por hecho de nuestros buenos profesionales españoles y españoles y producen esto y venden esto y no digo no sé si son ricos o pobres pero esto es un componente neutro se puede poner horizontal vertical bo window pintarla de colores y encima no necesita de los cristaleros etcétera bueno algunas características de esa construcción minimizar los transportes utilizar mano de obra digamos por los pesos que se tengan una formación rápida suficiente y nada sofisticada pero también muy concienciada de que están dando un salto como digo en lo que es la industrialización exacta no quiero bueno es decir no tengo felizmente a esta altura del campeonato soy funcionario de los que está no contento con el sueldo que tengo después de 40 años pero lo tengo y eso es fantástico pero en fin no hago publicidad por nadie pero no entorpezco ninguna publicidad porque estamos en un mundo que tiene que ser así esta es una empresa española que conoceréis y que la pusieron en marcha justamente justamente para ver lo que luego enlaza con el programa previo y fueron Molezún Vázquez de Castro y Molezún dos históricos del engendro de la industrialización en España con esta máquina una fábrica de bloques pero que los arquitectos ahora se pasan ya son mayores y dicen que sí nos pasamos le pedíamos demasiado y nos iba dando y con la misma máquina hacían la bovedilla y con la misma máquina le ponían dos cámaras de aire porque hacían edificios en la moda en la moraleja y esto no es el tercer mundo entonces lo tenían entonces muy sofisticada pero es una máquina una máquina que ustedes que veis a ver entonces yo digo si tenemos la producción de componentes en Medellín en Sudáfrica y tal y unos arquitectos o unos técnicos que están en ese camino de la necesidad de la necesidad imperiosa y de que el bajo costo pero tienen recursos de proyectos digamos para establecer o para para ganarse el sueldo como arquitectos y con estas máquinas que son de catálogo y las hay más grandes más pequeñas y que dependerá tienes que hacer los cálculos de si por cada hay aquí amigos de la industria de Andes me estoy refiriendo es decir que conocerás quiénes son pero digo todo cualquiera de los fabricantes de máquinas que hay en este país y que no sé algún día me gustaría saber si ya están están digamos vendiendo en África o en América Latina lo cual sería fantástico porque yo siempre digo que yo tengo felizmente estoy dedicado a cooperación para el desarrollo sin fines de lucro pero de luego si hay competencia prefiero que sea una empresa española que no la italiana bueno la italiana no lo digo por el fútbol sino que sea canadiense bueno como digo esto es como una sofisticación pero al mismo tiempo también como una meta en esta máquina que puede hacer bloques de hormigón de 40, 20, 20 toda la vida hasta que ya desaparece porque nadie te exige nada puede desde el principio porque de arquitecto y puede haber fabricantes que digan es que yo lo que quiero es esto facilitar la esquina facilitar el dintel que salga todo del mismo sitio y decir que haya una seguridad aquí yo creo que se pasaron pero la máquina da para eso y después me encuentro y esto me halaga cuando voy a al inicio del proyecto de Mozambique de Chilenbene después de la gran inundación donde han muerto algunos miles de personas y todos los animales etcétera tengo que ir deprisa pues me encuentro que al hacer una parada y obviamente yo soy curioso entro bueno pues es una mujer ingeniera civil de Mozambique 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 que ha estudiado Mozambique y que dice ha habido tal destroce que compró esta máquina en Sudáfrica y era una máquina de hacer bloques de hormigón y sabía sabía lo que estaba haciendo bueno bien con eso con esos elementos de sobra se pueden hacer proyectos pues de gran densidad no es para la pobreza son clases medias o medias bajas es decir de gran densidad y poca altura pero que es la que permite si se da el otro complemento de ese software que puede o el hardware que puede aportar ese especialista si es mozambicano pues mozambicano y si es un cooperante español o una cooperante español magnífico y bueno y pueden hacerse cosas sumamente es decir tecnológicamente es decir no estas no son las torres las torres que por otra parte también quiero decir en honor de la verdad y perdonar que a lo mejor hay muchas menciones a un servidor y a mis amigos el programa CITED que se hizo cuando el quinto centenario fue un aporte de tecnología que nos premió con una alabanza la CEPAL la Comisión de Economía para América Latina y dijo que este programa de investigación de vivienda social era el esfuerzo más grande que se había hecho jamás en América Latina por la vivienda de los pobres ni más ni menos que por el presidente de CEPAL que era en aquel momento Enrique Iglesias Iglesias bien con esto que hay aquí sinceramente casi todo gratuito en CDS para que se copie les digo que no tienen ningún problema tecnológico para hacer viviendas de dos plantas de altura aquí hay más de 150 soluciones hechas por los promotores y además hay cientos de miles y no me atrevo a decir millones de viviendas hechas con estas tecnologías o sea que no son proyectos fin de carrera o que hay que experimentar no son peruanos el hondureño el salvadoreño los siete grupos mexicanos los de CEPAL que están aquí y nosotros en el curso tratamos un poco de esto está gratis si esto estuviera en inglés y fuera un libro editado por la McGraw Hill de 60 dólares estaríamos enloquecidos bueno yo felizmente soy autor de algunos de estos libros y están agotados cuatro veces agotados y ha muerto el editor lamentablemente estas son las páginas de este libro digamos de estos libros donde se ve el hombre del pequeño pasen y copien si aquí no si no estamos inventando nada estos libros son impresionantes y repito para elementos neutros me parece que se puede llevar a uno un manual a casa termino y realmente cuatro minutos que voy un poco deprisa yo es que soy abuelo abuelo de hijas y de nietos y nietas ¿no? y entonces aprovecho estos eventos en los que no cobro pues para poner alguna medallita el primero yo no sé si hay una referencia en los libros de arquitectura del mundo mundial anterior al año 79 en el que se diga lo que a mí me impresionó el PREVI proyecto digamos para extremadamente pobre peruana hecho por Naciones Unidas de viviendas crecederas que es un invento que ahora todo el mundo quiere hacer estas viviendas crecederas en base a potencialidades que dicen en la memoria que pudieran comprarse en Lima, Perú no dicen que no sean exportables yo creo que en aquel momento algunas de estas máquinas se fueron exportadas pero hicieron después de ese terremoto con dinero creo que un gran proyecto que nos hubiera gustado hacer a muchos de los que estamos aquí digamos una solución que impactara al mundo contrataron hicieron un concurso entre arquitectos peruanos y otros entre arquitectos extranjeros el tema se trataba de dar hacer viviendas proyectos de 20 viviendas que fueran crecederas que fueran para gente humilde de Perú en aquella época que fueran antisísmicas cumplían las condiciones sumamente interesantes y a la afuera de a la afuera de de Lima en una zona muy muy pobre que hoy no es tan pobre y que estas viviendas reciben bien decía que me pongo una medalla que no me merezco porque en el libro Contra el Hambre Vivienda escribo diciendo que si las promociones de jóvenes arquitectos cuando terminan la carrera de arquitectura en los países latinoamericanos en lugar de venir a Europa que es muy bueno ir a Grecia al Partenón y a ver las cosas de nuestros arquitectos que debían de pasar por Previ esto hace muchísimos años entonces en esto bueno entre los que entre los seleccionados extranjeros porque los conocerán el Atelier 5 de Suiza Aldo Banek Christopher Alexander Kandinsky Josik José Luis Íñigue y Vázquez de Castro Stirling Charles Correa de Ila India etcétera etcétera y cada uno de estos hizo 20 viviendas con estas ideas familias también amplias y elementos cosas de bajo costo se le encargaron 20 viviendas cada una ocurrió también y ya termino un poco de ponerme medallas de que era presidente del gobierno presidente del gobierno de Perú en ese momento un arquitecto un arquitecto que había hecho el CENCO el primer curso CENCO aquí en España el CENCO que dio don Eduardo Torroja Belaún de Terri muchas gracias que los arquitectos no olvidáis a vuestros maestros yo es que soy ingeniero industrial tengo otros líderes Belaún de Terri era presidente de Perú y el que se mueve con esa idea que puede tener un digamos un político socialmente avanzado y que está al corriente de lo que ha estudiado en el norte esto que fue yo creo que el mérito es convencer a Naciones Unidas y bueno y esto llega ahora nuestra alumna de Aurelio Ferrero y un servidor y se pone a estudiar todo esto de cada una de estas realizaciones se hizo una monografía y yo la había comprado para Alto Roja 22 monografías y que están en la biblioteca y que no la había utilizado nadie y ella ha encontrado ahí bueno una es impresionante porque se ha cumplido se ha cumplido el tema de que las viviendas que han progresado son las que tenían están preparadas del proyecto para que se aumentaran no estas esto puede ser un gran proyecto pero era fabricación pesada que se tuvo que hacer ex profeso y que ya no existe unas grúas en Perú pero la mayoría eran viviendas viviendas de prefabricación ligera o racionalizada y que son las que mejor y han crecido o bien eran albañilería los conocimientos que había en Perú digamos pero pensando en el sismo y atando las cosas y racionalizando un poquito y bueno esto era la maqueta esto fue la maqueta en su momento hoy día se han puesto de moda esto también puede ser peligroso hay gente ahí haciendo fotos haciendo tesis posterales han crecido como le ha dado la gana y el que se escandalice pues la puede hallar pero si la gente ha tenido es una fuente también de ingresos porque se han creado comercios y también hay mucho alojamiento hay relativamente cerca una universidad y algunos estudiantes se alojan en algunas de estas viviendas y hay libros que están vendiéndose mucho que se llama El Tiempo Construye de una promoción de chilenos que miden absolutamente todas las viviendas y ven en el crecimiento en la comparación del plano y es 348% o sea tres veces y algo más de superficie habitada ahora que la que tenían antes de 50 años un éxito y quiero saludar desde aquí a Patricia Lucas que ha hecho su tesis sobre esto no esto no lo cuento porque bien pues nada más muchísimas gracias no me atrevo esto sería un poco dar una introducción de que también hay un enfoque obviamente que es el que va a hacer Aurelio Ferrero lo mío está muy 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 de bajo coste y de mejoramiento de barrios precarios y bueno una industrialización más más completa teniendo en cuenta resolver la vivienda completa y no algún elemento funcional y yo creo que realmente aquí los latinoamericanos tendrían muchísimo que decir ayudar o vender a África y nosotros los españoles que encima tenemos el idioma no podemos perder esta base muchísimas gracias no hay interés comercial simplemente si se quiere comer ahí ahí